hola gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo de un unboxing de cuatro bolas que dentro vienen un gatito dormilón con su mantita aquí tengo una dos tres cuatro bolas y encima son gatitos vale gatitos y que son mi animal preferido así que me van a encantar todos y también muchos cuando hago un box y me decís dónde te lo has comprado no sé qué es que casi todas las bolas que enseño por ahora todas creo siempre son de las máquinas de algún supermercado yo el super sol el mercadona así que no voy a decir dónde me la he comprado porque es una máquina de ahora cuando tú deseas un euro giras y te viene la bola así que vamos a comenzar vamos a ir por el primero vamos a ir por este y qué nervios viene un gato un gato muy bien un gato que está dormido y viene una mantita vamos a ver si nos toca algún repetido porque en todos los un box y tengo tan mala suerte que todos me tocan repetidos y qué bonito tiene los ojos demasiado saltones después le está más bonito verdad así mejor primer gatito de la primera hora ahora vamos a ir a por el siguiente después al final del vídeo diré cuáles son mis favoritos y eso creo que estos gatitos tienen los ojos demasiado saltones parece ahí estos perros chihuahua que son muy pequeñitos que se les salta el ojo bueno esta es la segunda bola vamos a ir a por la tercera y por ahora no me están tocando repetidos vamos a ver vamos a ver ojalá sigamos así repitidos mira pues bueno serán gemelos ya está que lo hacemos pero bueno también son muy buenos así que no pasa nada porque los gatos para mí todos son bonitos porque me encantan los gatos hay los gatos y la bola ok lo quiero tener todo ordenadito vale ahora si me gusta más uno como al final voy a decir el que más me gusta diría si me gusta más este los hermanos gemelos no porque si son igual no voy a preferirlo a uno más que a otro es el mismo pero con otra manta vale yo me pongo muy fatal con muy mal con los unboxing de gatitos de que pueden venir repetidos y ya me han venido tres repetidos dos que tienen la manta igual y otro que es igual pero la manta diferente vamos que estoy estoy fatal no pueden ni cerrar una bola bueno el que más me gusta en verdad es este así que me he puesto me gusta más mis preferidos son los trillizos o las trillizas o las trillizas mira estas son niñas pero este es niño así que ah como hay una niña y un niño entonces serían trillizos pues ya está hala hemos acabado está al revés aquí aquí y este pobrecito se ha quedado ahí solito sin hermano así que te acompaño hijo te acompaño espero que os haya gustado este vídeo y y y y y y y saludo a enola lópez riz y amg guión bajo cero c cero seis g hay nada cordero almudenita punto m g rocibe guión bajo no a punto g m zeta guión bajo siete hoy estoy fatal a la guión bajo g cero seis paola guión bajo princesita doce marta llorex once noelia guión bajo love guión bajo no dos mil cinco algo así sí es así no sé ni decir dos mil cinco a carmen maria siete mil trescientos diecisiete laura guión bajo hernández guión bajo morena guión bajo cero uno a clan guión bajo ochenta y ocho m g mira voy a ser adivina laura guión bajo hernández guión bajo morena guión bajo cero uno ya verá voy a adivinar es morena bam y no es porque laura hernández ponga morena aunque sea morena pero ya verá hoy lo voy a buscar en instagram como haya acertado a isabela corrales a carmen guión bajo cero tres guión bajo t que m vamos te quiero mucho y a m g m mil cuatrocientos ochenta a laura guión bajo hernández guión bajo morena guión bajo cero uno como haya adivinado vamos a m no vier dos ve